Si el amor se va, que vacío inmenso queda en nuestra vida, cuanta soledad. Si el amor se va, pierde la alegría, no hay más fantasías al querer soñar. Cuando ya no está, faltan los detalles y en las mismas calles nada es igual. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se aleja, faltarán parejas para enamorar. Cuando ya no está, vuelve la confianza, nace la esperanza, todo es especial. Si el amor se va, si el amor se va, en los sentimientos soplan otros vientos. Y nos duele recordar, si el amor se va, a quien dar las flores cuando no hay amores para conquistar. Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones y en su palpita. Pero cuando está, todo se engalana, doblan las campanas de felicidad. La felicidad, la felicidad, el amor me da, besa mi amor mío, que si estás conmigo, el amor está. Si el amor se va, si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones y en su palpita. Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones. Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones y en su palpita. Pero cuando está, todo se engalana, doblan las campanas de felicidad. Pero cuando está, todo se engalana, doblan las campanas de felicidad.